Mi gente bella, hoy nos fuimos con una pasta super fácil de preparar. Hoy vamos a preparar una pasta pene de corned beef que queda muy rica y deliciosa. Yo lo que hice es que para cocinar la pasta en una olla agregamos agua a sal y agregamos también la pasta. Yo aquí la lavé para que la pasta no se siga cocinando. En un sartén agregamos cebolla, pimiento y cilantro hasta que queden suavecitos. Le vamos a añadir también ajo en polvo, comino y una cucharadita de pasta de tomate. Le agregamos un poquito de agua y la dejamos hasta que esté ya blandita. Ahora es que vamos a añadir la corned beef y la vamos a aplastar así para que se esparza más la corned beef. Añadimos también un poquito de sazón y una cucharadita de sour cream o crema agria. Y para darle sabor agregamos también salsa de pizza. Hay dos maneras de hacerla, ponemos la pasta, la corned beef, queso y también le ponemos por encima cilantro. O de la manera que a mí me gusta que es agregando la corned beef a la pasta y mezclándola muy bien. A este también le vamos a agregar lo que es queso y un poquito de cilantro por encima. Así que déjeme saber cuáles de estas dos es su favorita. No olvides de guardar este video y seguirme para más ricas y deliciosas recetas. Y no olvides seguirme como tu rinconcito dulce en mi otras redes sociales. Así que rica vida mi gente bella. No olvides de guardar este video. No olvides que te guste lapas.